Aunque el desabasto de combustible continúa en varias entidades del país, autoridades en el estado dieron a conocer que esta situación no se presentará. Así lo informó el secretario general de gobierno Alejandro Leal Tobías al referir que Pemex sigue distribuyendo los 100.000 barriles diarios al estado para satisfacer la demanda de servicio de los potosinos. Sin embargo, comentó que se envía una encarga extra para brindar el apoyo a las estaciones de Aguascalientes sin afectar la distribución en el estado. Seguimos con el abasto normal, no tenemos problema. Se le dio un poco más de producto a la terminal de aquí porque estamos surtiendo una cantidad, no muy grande, pero Aguascalientes lo estamos apoyando. Pero ese producto que se está entregando a Aguascalientes no es un producto del stock de nosotros. El funcionario apuntó que son al menos ocho pipas diarias de carga extraordinaria las que llegan y se envían a la entidad vecina a fin de regularizar el servicio. Al cuestionarle sobre las estaciones de servicio que se detectaron cerradas por no tener gasolina, el funcionario justificó que eso es cuestión ajena al desabasto, pues hay combustible suficiente para distribuir. En estos días, sobre todo en las gasolineras periféricas, ha habido una sobredemanda de vehículos foráneos. Estamos viendo muchas gasolineras que están vendiéndole producto a vehículos de Guanajuato y algunos de Aguascalientes y eso hace que desfase el stock que tiene cada estación. Finalmente, el funcionario indicó que entre todas las autoridades se acordó prohibir la venta de combustible en garrafas o bidones y aquella persona que se detecte transportando producto de manera irregular se le decomisará y en caso de que se sorprenda a los despachadores vendiendo así el producto, se aplicarán las sanciones correspondientes. Edición Luis Sustaita, Miguel Angelucio